TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Indeportes Boyacá y el equipo de ciclismo profesional Boyacá es para vivirla, informan que los ciclistas Jeffrey Romero Corredor y Felipe Romero Corredor y el auxiliar José Darío Sierra sufrieron un accidente de tránsito en días pasados. A pocos metros del peaje de Cómbita, fueron remitidos a la clínica Mediláser de Tunja, donde fueron valorados y atendidos por especialistas. Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes. La Gobernación de Boyacá, Indeportes Boyacá y el equipo de ciclismo Boyacá es para vivirla están pendientes de la evaluación y prestas a cualquier solicitud de los tres integrantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. Gracias por el tomate, compad.